¿Estamos todos listos? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, unas voces muy débiles de una niña, al parecer de nombre Sofía. Ella dijo su nombre porque al parecer esto es un rato que... Sí, se le preguntaba tu nombre, Sofí, decía Sofí, Sofí. Televisa también decide concentrar la información. Su transmisión se concentra sobre todo en la escuela Repsamen, donde una niña está atrapada bajo los escombros. ¿Para qué reportear y comunicar lo que sucede en la República? ¿A quién podría servirle eso? ¿A los ciudadanos? No, los ciudadanos no necesitan información, decide Televisa en alguna alta oficina. Es mejor concentrar la emoción del pueblo entero en una sola niña. 120 millones de personas atentas al corazón pequeño y latiente de una niña atrapada en los escombros. Desalojan de la locación del reality a los padres de otros alumnos, al cuerpo docente y a todos los otros periodistas nacionales. Que sea clara la historia, concentrada. Los marinos y los rescatistas trabajando y la única periodista, la de Televisa, narrando con una sola voz los avatares de la niña invisible que padece como un pequeño Cristo por todo México. El joven traductor del equipo de rescatistas alemanes escucha una conversación casual. La santa niña del corazoncito de Cristo de los escombros no existe. Llama al noticiario de Carmen Aristegui por celular. Carmen no tiene jefes. Entre ella y la línea editorial está de nuevo ella misma. Así que sin mayor trámite, el joven traductor cuenta al aire lo que ha escuchado por azar. Lo escuchan millones. En un instante, con una sola llamada de celular de un joven voluntario, el reality de la mayor televisora en lengua castellana se desbarata.